Aquí estamos donde es Juan Gallegos. Es la pila de... Y este es el coral de Juan Gallegos, diga. Diga. Este es el... Mira el caballo, diga. El caballo y las vacas. Mira, eso habla usted. Ahí la digo yo, pero no habla ahí, no habla. Porque tiene que ir hablando. Sí, mira. 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 Aquí es la laguna donde jalamos agua. Aquí es la laguna, mira. Aquí es la laguna.